Continúa la polémica en la Suprema Corte y es que la ONAM en un comunicado confirmó un evidente plagio en la tesis de la ministra Yasmín Esquivel. Detalló que después del análisis hubo un alto nivel de coincidencias entre las tesis superior al 90%. Además aseguró que la revisión académica de los contenidos de ambas tesis, sus fechas de publicación, así como los archivos físicos y digitales de la universidad, hacen presumir que la tesis original fue la sustentada en el año 1986. En cambio, la Fiscalía Capitalina exoneró a la ministra Yasmín Esquivel de haber copiado su tesis de licenciatura. La dependencia determinó que Edgar Ulises Báez fue quien plagió referencias y textos al actual aspirante a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Gracias por ver el video.